¿Qué tal? ¿Cómo están? Aficionados al ProGol Bienvenidos a su canal del Don Que les den la muy cordial bienvenida a este nuevo video Donde veremos estadísticas de cada partido Y mi pronóstico para el concurso 712 de ProGol media semana Ok, pero antes vamos a ver los resultados del concurso 711 Que hubo 5 felices ganadores Felicidades, ¿verdad? Que se llevaron Más de 367 mil pesos Bueno, que bueno que fue recompensado su esfuerzo, ¿verdad? Y en lo personal nada más logré 7 aciertos Me falló el partido del Aston Villa a Bayern Múnich Y el del Juventus Leipzig Ni modo, suerte para la próxima Espero que a ustedes les haya ido mejor que a mí Y como decimos Borrón y Cuanta Nueva Y vamos a ver cómo nos va ahora en este nuevo concurso Empezamos con las eliminatorias de Sudamérica Donde se va a enfrentar Bolivia contra Colombia Para el Mundial Bolivia en sus últimos 5 partidos ha ganado 2 y perdido 3 Y Colombia ha ganado 3, ha empatado 1 y perdido 1 Bolivia como local ha ganado 3 y perdido 2 Colombia como visita ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Colombia ha ganado en 4 ocasiones y un empate Hasta el momento Colombia se encuentra en la posición 2 con 16 puntos Bolivia en la posición 8 con 9 puntos Las votaciones del encuentro Colombia lleva a la delantera con 63% Y los nomes de prepartido son local 2, 98 Empate 3, 15 Visita 2, 40 En este encuentro me pronóstico es un visita Seguimos con el encuentro de Ecuador contra Paraguay Ecuador en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, perdido 1 y empatado 2 Paraguay ha ganado 1, empatado 1 y perdido 3 Ecuador como local ha ganado 4 y perdido 1 Paraguay como visita ha empatado 1, perdido 3 y ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Paraguay ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Ecuador y un empate Enfrentamientos totales, 2 victorias para Ecuador Han empatado en 2 ocasiones, 3 victorias para Paraguay Ecuador se encuentra en la posición 4 con 11 puntos Paraguay en la posición 7 con 9 puntos Las votaciones del encuentro Ecuador lleva a la delantera con un 62% Y los momios son local 1, 62 Empate 3, 55 Y visita 5, 90 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Venezuela contra Argentina Venezuela en sus últimos 5 partidos ha empatado 2, perdido 1 y ganado 2 Argentina ha perdido 1, ganado 3 y ha empatado 1 Venezuela como local ha ganado 2, empatado 2 y perdido 1 Argentina como visita ha perdido 1 y ganado 4 Sus últimos 5 enfrentamientos Argentina ha ganado en 3 ocasiones, una vez Venezuela y un empate Partidos totales, 2 victorias para Venezuela Han empatado en 2 ocasiones, 7 victorias para Argentina Argentina se encuentra en la posición 1 con 18 puntos Venezuela en la posición 6 con 10 puntos Las votaciones del encuentro Argentina lleva a la delantera con un 73% Y los momios son local 6, empate 3, 85 Visita 1, 55 En este encuentro mi pronóstico es un Visita o empate Seguimos con el encuentro de Chile contra Brasil Chile en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha empatado 2 Brasil ha perdido 1, ganado 2 y ha empatado 2 Chile como local ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 Brasil como visita ha perdido 2, ganado 2 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Brasil ha ganado en 4 ocasiones y una vez Chile Enfrentamientos totales, una victoria para Chile Han empatado en 2 ocasiones, 6 victorias para Brasil Brasil se encuentra en la posición 5 con 10 puntos Chile en la posición 9 con 5 puntos Las votaciones del encuentro Brasil lleva a la delantera con un 72% Y los momios son local 6, empate 3, 90 Visita 1, 55 En este encuentro mi pronóstico es visita o empate Seguimos ahora con las partidas de la UEFA National League Liga B Donde se va a enfrentar Finlandia contra Irlanda Finlandia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Irlanda ha perdido 4 y ha ganado 1 Finlandia como local ha ganado 3 y ha perdido 2 Irlanda como visita ha perdido 4 y ha ganado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Finlandia ha ganado en 2 ocasiones, 2 veces Irlanda y un empate Y en su grupo Irlanda se encuentra en la posición 3 con 0 puntos Finlandia en la posición 4 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Finlandia lleva a la delantera con un 47% Y los momios son local 2, 50 Empate 3, 10 Visita 2, 88 En este encuentro mi pronóstico es empate o local Seguimos con el encuentro de Italia contra Bélgica Y están en la Liga A de la UEFA National League Italia en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Bélgica ha perdido 2, ha ganado 2 y ha empatado 1 Italia como local ha ganado 4 y ha empatado 1 Bélgica como visita ha perdido 2 y ha empatado 3 Sus últimos 5 enfrentamientos Italia ha ganado en 4 ocasiones Y una vez Bélgica Italia está en la posición 1 con 6 puntos Bélgica en la posición 3 con 3 puntos Las votaciones del encuentro Italia lleva a la delantera con un 66% Y los momios son local 2, 10 Empate 3, 30 Visita 3, 40 En este encuentro mi pronóstico es un local Seguimos con el encuentro de Estonia contra Azerbaiyán Ellos están en la Liga C Estonia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3, ha empatado 1 y ha ganado 1 Azerbaiyán ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Estonia como local ha perdido 3, ha ganado 1 y ha empatado 1 Azerbaiyán como visita ha perdido 4 y ha ganado 1 4 en enfrentamientos Una vez ganó Azerbaiyán, 12 veces han empatado y una vez ganó Estonia Azerbaiyán se encuentra en la posición 3 con 0 puntos Estonia en la posición 4 con 0 puntos Las votaciones del encuentro Azerbaiyán lleva a la delantera con un 72% Y los momios son local 2, 62 Empate 3, 20 Visita 2, 65 En este encuentro voy a aplicar un triple pero por fijo me voy por un visita Seguimos con el encuentro de Islandia contra Gales Ellos están en la Liga B de la UEFA National League Islandia en sus últimos 5 partidos ha perdido 3 y ha ganado 2 Gales ha empatado 1, empatado 3 y ha perdido 1 Islandia como local ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Gales como visita ha ganado 2, ha perdido 1 y ha empatado 2 Sus últimos 5 enfrentamientos Gales ha ganado en 3 ocasiones, una vez Islandia y un empate Gales se encuentra en la posición 2 con 4 puntos Islandia en la posición 3 con 3 puntos Las votaciones del encuentro Gales lleva a la delantera con un 58% Los mami son local 2, 84 Empate 3, 15 Visita 2, 50 En este encuentro voy a aplicar otro triple Pero por fijo me voy por un visita Seguimos con el encuentro de Eslovaquia contra Suecia Ellos están en la Liga C Eslovaquia en sus últimos 5 partidos ha ganado 2, ha perdido 2 y ha empatado 1 Suecia ha ganado 3 y ha perdido 2 Eslovaquia como local ha ganado 3, ha empatado 1 y ha perdido 1 Suecia como visita ha ganado 1, ha perdido 3 y ha empatado 1 Sus últimos 5 enfrentamientos Suecia ha ganado en 3 ocasiones y 2 empates Suecia se encuentra en la posición 1 con 6 puntos Eslovaquia en la posición 2 con 6 puntos Las votaciones del encuentro Suecia lleva a la delantera con un 58% Y los momios son local 2, 54 Empate 3, 25 Visita 2, 70 En este encuentro mi pronóstico es un visita Y a continuación les muestro mi jugada Si es la primera vez que ves mi video lo negro es la jugada sencilla La roja es la segunda opción y en azul es la tercera opción Y recordarles que toda esta información que yo les proporciono Ustedes son los últimos en decidir cual va a ser marcador final Y el equipo que va a ganar Para que tomen sus propias conclusiones Que esta información sea la base Para el llenado de sus quinielas Ok, bueno pues muchas gracias por ver mi video Y esperarse hasta el final Y recordarles que este concurso cierra para el próximo miércoles 9 de octubre Hasta las 21 horas 9 de la noche Para que hagan sus pronósticos a tiempo Y esperando que esta información les sea de mucha utilidad Ok, muy bien nos vemos Que nos vaya bien a todos esta mitad de semana Hasta la próxima Adiós, suerte